La vida nos convivó Moisés, y al río de revelar sus obras, y ser incordioso y clemente en lo bajo, de esto para ira y grande contra el cuerpo. No contente hasta lo siempre, y para siempre guardaremos. No ha hecho por nosotros un golpe de forma sin gritar. No nos ha pagado conforme nuestro pecado. Cuando estuvo por la nombra de los cielos y la piedra, engrandeció su misericordia sobre lo que le traen. Amas, 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 cuidado. Cuando está lejos del oriente, le disculpe, quiso alejar de nosotros la gracia que dio. Como el padre de Dios se compadece de los hijos, se compadeció a todo lo que le traen. Porque él conoce nuestra condición. Aleluya, si a usted se acuerda de que somos fuertes, el hombre, como la hierba, son su tía. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no se convocerá más. Mas la misericordia le dio desde la eternidad hasta la eternidad sobre lo que le traen. Y su justicia sobre los siglos de los siglos. Sobre los que guardan su mano. Y los que se acercan, acuerdan de su mandamiento para poder recubrirse. Dios, el pueblo, es para siempre su misericordia. Y la masaya no sacan la noche. Oye, si lo que está molestando, no te deja adorar a Dios. Y le da al Señor que saque tu alma de la casa. Oye, yo voy a acercar a nuestro turno. Vamos a ver el trato. Vamos. Y la masaya no sacan la noche. 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 ¡Gracias por ver el video!